Esto es Benz, mi amigo Benger, out here Ando buceando abajo del mar, buscando algo para sanarme Sé que ya te salí a buscar, pero sigo sin encontrarte Otra vez intentando escapar de este mundo que es un desastre Buseo, buceo, viajando a otra parte Buseo, buceo, queriendo alejarme Ando buceando debajo del mar, buscando algo para sanarme Sé que ya te salí a buscar, pero sigo sin encontrarte Otra vez intentando escapar de este mundo que es un desastre Buseo, buceo, viajando a otra parte Buseo, buceo, queriendo alejarme Queriendo alejarme de tu ambición Siempre llego tarde, te pido perdón No soy el de antes, ya no sé quién soy Mis ojos brillantes, mi cara de estroes Qué desesperante, esta situación Trata de librarme de tu corazón De tu corazón Trata de librarme de tu corazón No encuentro la forma de decir que no Tu mirada busca llamarme tensión Te he concertado, perdiendo el control Ya perdí el control de la situación No veo la razón Sana mi dolor Se me va la voz Gritando tu nombre Chica, por favor Ya no soy tu hombre Ya no soy tu hombre Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buceando el mar, buscando algo para sanarme, sé que ya te salí a buscar, pero sigo sin encontrarte otra vez, intentando escapar de este mundo, que es un desastre. Buceo, buceo, viajando a otra parte, buceo, buceo, intentando alejarme. Buceo, buceo, Gracias por ver el video.